Un proyecto que con Jime teníamos ya pensado hace mucho, lo veníamos planteando, lo veníamos retocando un poquito y bueno, se nos dio. Ambas trabajamos en lo que es natación de niños, bueno, también bebés y adultos. Bueno, nos faltaba un poquito esta parte, un poco más allá de hidroterapia y un poco más allá de natación. Así que bueno, decimos esto de natación adaptada. Yo vengo trabajando con hidroterapia y bueno, a Jime también le gusta mucho lo que es discapacidad, así que la idea era plantear algo para que las dos podamos trabajar juntas. Clases de hidroterapia son ejercicios o bien también parte de natación, natación adaptada, que llevan a, depende la discapacidad, depende el paciente, distintos objetivos. Sí, el objetivo general es mejorar la calidad de vida de por sí. Y de ahí, bueno, depende el paciente tenemos distintos objetivos. Natación adaptada vamos a empezar a partir de los 12 años. La idea es hacer una entrevista previa a la persona que venga a la pileta y al grupo familiar, como para tener una idea del tipo de discapacidad que esa persona posee. Y de ahí arrancamos. Que lo que sea la primera parte, la ambientación, la familiarización con el agua, y bueno, empezamos a ver si podemos empezar a enseñar un poco de técnica. Y como dice Yuli, lo fundamental para nosotros es mejorarle la calidad de vida. La entrevista, saber, poder diagnosticar el tipo de discapacidad que tiene, y de ahí vamos a definir si vamos a trabajar solas, si vamos a trabajar en conjunto, o si vamos a necesitar quizás de algún familiar. Y no hay mucho de lo que tenga que ver con discapacidad. Natación, no hay mucho. Por eso es que nos gustó la idea de poder ampliar un poco más la parte de natación con respecto a la discapacidad. De por sí uno trabaja con la adaptación todo el tiempo. Es así, uno siempre adapta al alumno. No todos tienen las mismas posibilidades. Y mucho más se demanda de eso en lo que es discapacidad. Todos con distintas posibilidades, distintos objetivos, distintas habilidades también que tiene cada uno. Y no importa si no saben nadar. No, por supuesto. Es la idea. Que aprendan. La idea es que se aprenda. Acá que se aprenda todo.